Hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Qué gusto poderlos saludar. Acabamos de vivir un momento histórico en el Mundial de Qatar 2022. Marruecos dejó fuera a Portugal uno por cero con la anotación de Ignesir. Así que Cristiano Ronaldo no se le va a dar, en lo que aparentemente es su último Mundial, no se le va a dar la oportunidad de levantar la copa que tanto anhelan todos, ¿no? Se quedó fuera Cristiano, se quedó fuera Portugal ante Marruecos que hoy por hoy es la sorpresa del Mundial porque terminó eliminando a favoritas como España, a Portugal en este caso y uno de los datos importantes que hay que tomar en cuenta de la selección de Marruecos es que prácticamente solo ha recibido un gol, ¿no? Porque terminó empatando 0-0 con Croacia, le ganó 2-0 a Bélgica y termina ganándole 2-1 a Canadá, la selección de CONCACAF, la única que le ha anotado a Marruecos. Luego le gana a España en penales y le gana también a la selección de Portugal 1-0. Así que está haciendo historia el equipo de Marruecos realmente y yo apunté por acá algunos datos importantes que considero yo que son factores que llevaron a Marruecos a la siguiente ronda y dejaron eliminado a la selección de Portugal. Por ejemplo, Marruecos, está de más decirlo, ¿no? Es un equipo que juega bastante bien, es un equipo que juega bastante bien en la parte defensiva, levantó un cerrojo con una línea de 4 al fondo pero los dos laterales al final de cuentas regresaban y se volvía incluso una línea de 6 obviamente al final del partido lo vimos hasta de 8, ¿no? Pero, importante, los cerrojos que fueron armando en la defensa esos hombres parados en ciertas partes del campo para tapar el pase y que Portugal no pudiera hacer ese pase entre líneas que fue algo muy importante. Luego de esto, cuando se trataba de la proyección al ataque pues obviamente sabemos que Marruecos no iba a tener la posesión de la pelota que se la iba a dejar a Portugal, no necesita la posesión para ganar el partido y al final de cuentas después de este cerrojo cuando recuperan el balón que según la transmisión televisiva se tardaba 50 segundos, un minuto en poder recuperar la pelota la tenía y tenía buenos circuitos ese juego asociativo que tiene el equipo de Marruecos toca, toca y toca y lo hace de buena forma para tratar de avanzar que sí lo iba haciendo pero le era un poquito complicado ya cuando llegaba a tres cuartos de cancha rival para estar frente al marco era difícil, era difícil, se quedaba sin ideas trataba de sacar remates, costó bastante antes del gol obviamente solo había existido un remate al marco que dominó el guardameta, tardó en llegar al final de cuentas eso pero no importaba, eso no le importaba al cuadro de Marruecos que al final de cuentas pues consigue lo más importante primero, esto que les decía de los espacios no existían, entre líneas no podía Portugal lo que obligó a Portugal a saltarse las líneas a hacer pases largos para tratar de llegar a profundidad que fue muy difícil, a Portugal no llegó mucho y cuando llegaba estaba la figura de Bono en la portería al minuto 30 llega el primer remate imagínense el primer remate de Joao Félix que se va desviado, es el minuto 30 le pega en el cuerpo a un jugador de Marruecos y se va desviado, eso fue lo más cercano que estuvo Portugal de anotar en la primera parte y luego al minuto 32 llega el gol de Marruecos una asistencia de Alá que al final de cuentas lo levanta por izquierda salta Inesiri el portero sale prácticamente a nada de Ocosta pero tengo que tomar en cuenta que Rubén Díaz es uno de los que se atraviesa y le termina interfiriendo desde mi punto de vista el guardameta de la selección de Portugal que no le quito que salió a mal la verdad que salió a nada agarrar la pelota y ahí Inesiri logra desviar el balón para que la pelota se vaya al fondo del marco Portugal no pudo entrar libremente y el lado derecho obviamente, el lado derecho de Portugal izquierdo en el ataque de Marruecos fue el más débil desde mi punto de vista para los portugueses ahí termina cayendo la anotación un segundo tiempo que obviamente se va para adelante Portugal se va para adelante y prácticamente ya no llegó ya no llegó Marruecos al área rival aún así a pesar que Portugal estuvo encima no disparó mucho al marco no fue un agobio total como lo podríamos haber esperado con el ingreso de Cristiano Ronaldo con el ingreso de Leao también Joao Félix que se perdió en el segundo tiempo al final de cuentas creo yo que todo esto es factor para que Marruecos entre sus estrategias entre su disciplina orden táctico que tuvo y no rendirse jamás pues lo está llevando a la siguiente ronda del mundial Cristiano Ronaldo tuvo un remate al marco tuvo un remate al marco y pues no hubo mucho más así que historia pura la que acabamos de vivir Marruecos está en siguiente ronda Cristiano Ronaldo y Portugal están eliminados así que ahora veremos a esperar cuál es el rival para Marruecos que saldrá de la llave entre Francia y la selección de Inglaterra qué gusto poderlo saludar vamos a volver con más videos cuando finalice el siguiente partido que saldrá de la llave